¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Cuando se filtran cosas suelen emocionar a la comunidad, suelen hypear. En este caso es todo lo contrario, esto es bastante preocupante. Entonces, lo que se ha filtrado hoy tiene que ver con un servicio premium de suscripción que Bungie está planeando. Y esto es preocupante, porque ahora mismo lo que necesitamos no son más formas de darles dinero a Bungie, sino más motivos para querer darles dinero, más motivos para querer jugar el juego. Básicamente. Entonces, el artículo de noticias a través del cual me he entrado desde Gamepost, os lo dejaré linkado en la descripción. La información viene de unos filtradores. Elliot se llama, si no me equivoco. Así es. Ahora pasamos por los detalles. Así que, como os digo, links en la descripción a todo. Bueno, dicho eso, aparentemente, según esta filtración, Bungie ha estado poniendo a prueba una suscripción, algún tipo de modelo de suscripción mensual. Importante ese detalle que sea mensual, porque hasta ahora las temporadas son de cada tres meses. ¿Vale? Esto sería cada mes. ¿Vale? Y dicen, según esta filtración, que sería similar al modelo de pago actual, ¿vale? De suscripción de Final Fantasy XIV. ¿Vale? Y esto lo tienen planeado, o lo tenían planeado, porque claro, esto es una filtración, ¿vale? No la han anunciado oficialmente y siempre pueden cambiar las cosas. Sobre todo después de la reacción de la comunidad, que hasta ahora, la verdad, no es que le haya hecho gracia. O sea, ¿sabes? De nuevo, esto no es algo que precisamente hypea a la gente. Puede llegar a salir bien, ahora hablamos sobre el cómo, pero sí, no es algo que emociona a la gente ahora mismo. En cualquier caso, nos dicen que esto está planeado, o está planeado, para el lanzamiento de Eclipse y la temporada 20. ¿Vale? La próxima temporada. En, básicamente, el 28 de febrero. Ahora, esto aparentemente fue tachado más tarde, de alguna forma, ¿vale? Y se recuperó de los archivos del juego. ¿Vale? No saben exactamente por qué. Una cosa es que, o sea, una razón puede ser que lo hayan hecho para ocultarlo. Porque parte de ello se filtró, recordáis, hace un tiempo que os dije que había como otra especie de pack, además de la edición deluxe y demás, que se había filtrado, que se llamaba Premium. Pues, aparentemente, tiene que ver con esto, este modelo de suscripción, ¿vale? Ahora tienen esos detalles que nos faltaban. Así que, aparentemente, eso lo ocultaron, quizás porque, claro, aún no lo han anunciado y esto sería algo realmente grande. Si vieron que se filtró de la palabra Premium y eso, igual lo intentaron ocultar. Lo intentaron, ¿vale? Porque, lógicamente, no lo han conseguido. En cualquier caso, también puede ser que hayan decidido, pues, no continuar adelante con el proyecto. Pero, oye, es lo que sabemos. Y sabemos un poco más, ¿vale? Aquí abajo, de hecho, tenemos la forma en la que aparecen los archivos, ¿vale? Como veis, son .tif. No sé exactamente qué es. En fin, aquí pone temporada 20, data, subscription upsell. Bueno, como venta para adelantado la suscripción, mes 1, mes 3, mes 6, mes 12. ¿Vale? Y la verdad que no sé muy bien a qué se refieren con los meses, ¿vale? Porque, como hemos mencionado antes, se supone que es mensual, ¿vale? No es algo trimestral y nada. En cualquier caso, aquí aparece mes 1, 3, 6, 12. Supongo que serán algunos ejemplos. Ahora, según la descripción, ahora le echamos un vistazo a la descripción literal que ha sido extraída. Pero resumiendo, la descripción dice que este modelo de suscripción incluiría eclipse, dos nuevas mazmorras e incursiones, un mes de contenido premium en Destiny 2, año 6, y una nueva esparro exótica. El catalizador de Quicksilver, ¿vale? El automático exótico que obtienes al reservar eclipse. Y el ornamento. Oh, y el cofre secreto de Rahul, ¿vale? Que lleva cuatro accesorios exóticos, materiales premium y no sé qué otras cosillas que irán entregando a lo largo del año 6. Ahora, teniendo en cuenta que se supone que esto es algo que igualmente hay que pagar mes a mes. Entonces, que incluya todo eso en la descripción es como que da a entender que vas a tener que suscribirte a todo el año para obtenerlo todo, seguro. O quizás hayan distintos tipos de suscripciones, ¿vale? Porque si es mes a mes o lo pagas todo de golpe para que te incluya todo eso o tendrás que pagar mes a mes igualmente. Y cada mes incluirá algo distinto. Entonces, continúa y dice, esto es literal, sacado de la descripción. Bueno, dice, mejora tu aventura como New Light con este pack premium, este pack de suscripción premium de Destiny 2. Prueba las primeras misiones y destinaciones de Destiny 2 Eclipse, la reina bruja, Beyond Light, más allá de la luz y Shadowkeep. Es decir, bastión de sombras gratis. Eso me preocupa un poco. Es en plan, ahora mismo ya sabemos que eso está gratis. Es decir, las primeras misiones de los distintos DLCs y las destinaciones están gratis para todos. No sé por qué iban a incluirlo en esa descripción a menos que decidan ponerlas como de pago, parte de esa suscripción. Espero que no. Espero que se refieran a que es parte de la experiencia New Light, pero como se refiere a este paquete en particular, no sé por qué iban a dar la alternativa a explicar que esas otras cosas son gratis cuando están intentando vender esto. Así que me preocupa que vayan a hacer que las destinaciones y esas otras misiones ya no sean gratis. Ya veremos qué deciden hacer. Aquí tenéis más de la descripción. Dice, prevé el apocalipsis enfrentándote al emperador Calus en el eje del sistema solar. Atrévete con una nueva campaña. Masteriza atadura. La nueva subclase. Y dice que reserve para obtener directamente el exótico Quicksilver. El automático de Eclipse. Y los bonos exclusivos. Y aquí veis esa imagen que vimos de hecho hace un tiempo en el que aparecía lo de Nebula Preorder Premium y Generic Nebula Premium. Nebula es el nombre código para el iPhone. Esta imagen ya la vimos hace un tiempo. Ahora toda esta información es bastante más reveladora. Entonces, esa imagen que habéis visto antes, Rosa, ya había aparecido anteriormente, como os dije, y esa otra información no están seguros de cuándo la añadieron, pero suponen que lo hicieron después de la gran revelación que hubo de Eclipse, ¿vale? De que lanzaran la temporada de los tesoros. De nuevo, esto sigue sin ser algo anunciado por Bungie, ¿vale? Pueden terminar cortando estos planes, pueden terminar cambiándolos, ¿vale? Pueden ser distintos o pueden llegar a estar bien. O sea, esto igual parece que me suena muy negativo porque es que no es algo que precisamente necesitemos ahora, ¿no? A menos que pueda llegar a mejorar el juego, ¿vale? Y yo qué sé, si por algún modo puede llegar a ser mejor para la comunidad. Imagínate en cuanto a coste. Si, por ejemplo, hacen un modelo de suscripción que es un poco más barato, mensual, que anima a más gente a probarlo, ¿vale? Quizás obtienen suficiente dinero de todo eso como para, ¿sabes? Que haya un impacto positivo y que para nosotros sea más barato, que tengamos más contenido. Bueno, pueden llegar a hacer las cosas bien. Y supongo que siempre han podido hacer las cosas bien, ¿no? A ver cuándo las hacen. Bien, algo que me hace pensar que es más probable que llegue a ocurrir esto o algo parecido es que, como os digo, esta información nueva ha aparecido después de aquella imagen. Es decir, primero apareció la imagen, etc. Y después, en temporada, solo se añadieron esa descripción. Es decir, han estado trabajando en esto ya desde hace bastante tiempo. De hecho, la primera vez que os mencioné eso del Premium era hace meses, por no decir un año incluso. Así que llevan mucho tiempo pensándolo en esto y se acaban de añadir la descripción. Hace, pues eso, apenas unos meses, en la temporada anterior, quizás es eso, que siguen trabajando en ello. En fin, de aquí ha salido la información de este post, perdón, de este Discord en Reddit. ¿Verdad? Aquí tenéis toda la información que había salido. Bueno, más resumida, ¿vale? Aquí no tenemos lo de los tags, las etiquetas que habéis visto antes. Pero, básicamente, aquí está la descripción. En fin, os dejaré links al artículo de noticias a todo abajo en la descripción. Decidme, ¿qué os parece todo esto? Si a vosotros os interesaría, tened en cuenta que se supone que es similar al sistema de suscripción de Final Fantasy XIV, yo no tengo una idea de cómo funciona y de cómo se lo toma la comunidad, ¿vale? Y de si se pudiera aplicar a Destiny, porque igual funciona bien en Final Fantasy, pero en Destiny no estaría igual. Personalmente, de nuevo, creo que hay muchas cosas en las que podrían trabajar, que no sean otras formas de pago. Pero puede resultar bien, como os he dicho, por los motivos anteriores, ¿no? Que igual pueden llegar a convencer a más gente de que se anime a este modelo de suscripción, si lo hacen más barato, y sacar más dinero de ese modo, básicamente con más clientes. Y eso haría que o lo obtengamos más barato o que con todo ese dinero puedan hacer algo más. Ya veremos. Aunque ya sabemos que con todo el dinero que nos han sacado, o sea, no es que hayan hecho grandes cambios. Eso, la verdad, no me da mucha fe. Pero, el tiempo nos lo dirá. Decidme qué pensáis vosotros por ahora abajo en los comentarios. Esas son las noticias. Bendiciones, felices, fiestas de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otros que vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.